Hola, continuamos con el módulo 5 sobre la formación de profesionales de servicios. Como ya hemos visto en las acciones anteriores, existe la necesidad clara de formación de profesionales en un ámbito en pleno crecimiento como es el de los servicios. En esta videoclase os mostraremos un ejemplo de plan de formación en servicios, el grado en ciencia, gestión e ingeniería de servicios de la URJC. Para ello analizaremos sus características y el itinerario formativo de este grado. Para comprender las características docentes del grado en ciencia, gestión e ingeniería de servicios, hemos seleccionado las categorías que forman parte de las tres grandes áreas de conocimiento abarcadas por la disciplina de SSME, negocio y procesos, ingeniería y tecnología y gente y cultura. Así, las diferentes asignaturas se agrupan en diferentes módulos temáticos que se cursan a lo largo de los cuatro años que dura el grado. Aquí podemos ver cómo cada uno de estos módulos se relaciona con las grandes áreas del SSME, cada uno de ellos compuesto por diferentes asignaturas. Veámoslo un poco más en detalle. El módulo de Foundations implica un conocimiento básico de las matemáticas y estadísticas, junto con los conceptos básicos para un profesional de los servicios, como la teoría de sistema, la historia de los servicios, los aspectos legales y éticos que son básicos para cualquier profesión de servicio. Este conocimiento se relaciona con las tres áreas de conocimiento SSME, aunque se podría decir que están principalmente relacionadas con las áreas de ingeniería y tecnología y de negocio y procesos. El módulo de Business and Management se centra en conocimientos relacionados con negocios, administración, recursos humanos y marketing. Este bloque de temas se conecta directamente con el área de negocios y procesos. El módulo de Social Sciences, por su parte, implica el conocimiento de las áreas de la economía y la sociología. Este conocimiento está relacionado con las áreas de negocios y procesos y personas y cultura. El módulo de Psychology and Communications incorpora conocimientos sobre la psicología y la comunicación, que están relacionados con las habilidades sociales, junto con habilidades de comunicación, inteligencia emocional, gestión de equipos, liderazgo, etc. Estos temas están comprendidos dentro del área de competencias socio-organizativas en SSME. El módulo de Information Technologies and Communications, las TIC en castellano, consiste en conocimientos relacionados con las habilidades técnicas y de ingeniería de las áreas relacionadas con la informática, como la arquitectura, el hardware, la programación, redes, sistemas operativos, etc. Son temas del área de Ingeniería y Tecnología. El módulo de Sistema de Información incorpora conocimiento de los sistemas de información, bases de datos y sistemas de información empresarial. Todas estas asignaturas incluyen conceptos que pertenecen a dos áreas, Ingeniería y Tecnología y Negocios y Procesos. Finalmente, el módulo de SSME, que es el más inclusivo, puesto que añade conocimientos relacionados con la gestión de los servicios en las organizaciones, como la Ingeniería de Servicios, Gestión de Servicios, Calidad de los Mismos o Gestión de Proceso de Servicio. Lógicamente, este tipo de conocimiento, que es fundamental desde el punto de vista de los servicios, se relaciona con las tres grandes áreas de SSME. Con esta animación podéis ver cómo es la distribución de las asignaturas a lo largo de los cuatro años de retitulación. Como cualquier plan de estudios que conduce a la obtención de un título universitario en España, está formado por 240 créditos. De ellos, seis créditos están asignados al proyecto de fin de grado y 24 a prácticas externas en empresas de algunos de los sectores de servicios. En este grado, los contenidos de cada asignatura se han diseñado para que los servicios sean el aspecto central de conocimiento desde el principio hasta el final. Como se puede comprobar, el modelo de plan de estudios conlleva un aprendizaje holístico que, tal como se explicó en un módulo anterior, es el más recomendable cuando se diseñan estrategias de formación transdisciplinarias para ámbitos como el SSME. Y hasta aquí esta vídeo clase. En la siguiente sección veremos cómo las asignaturas de este grado permiten formar a un profesional de los servicios T-shaped.